Oye, saludamos a la línea telefónica, el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera. Y es que los Reyes Magos no han terminado de llegar a todos los hogares el día de hoy. Así que nos tiene una muy buena noticia porque allá en la alcaldía van a arribar próximamente los Reyes Magos. ¿En dónde y a qué hora, alcalde? ¿Cómo está? ¡Feliz año! Hola, Brenda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Alcalde, buenas tardes. Oiga, platíquenos. Ya llegaron los Reyes por allá. ¿Dónde van? ¿Dónde va el elefante, el camello, el caballo? ¿Dónde andan? Cuéntenos. Así es, mira. Felices los niños. Ahorita estamos precisamente en la colonia Morelos. Una colonia donde además acabamos de recuperar un parque, que es el Parque Madero. Aquí, un contento de los niños. Hay más de 1.500 niños porque a la alcaldía de Venustiano Carranza llegaron los Reyes con más de 10.000 juguetes, casi 10.000 juguetes, que están repartiendo en diferentes puntos. Uno de ellos es aquí en la colonia Morelos. Venimos de la Romero Rubio, en la colonia Federal, en Arenal, allá por la zona del aeropuerto, que es el Arenal, y en diferentes puntos. La verdad, son juguetes de calidad porque hay veces que yo recuerdo cuando era niño nos mandaban al evento de juguetes y los papás gastaban más en pasajes que llegabas y te daban una pelota y un muñeco de esos que ni se pueden mover. Claro. Y de mala calidad y la verdad, pues no vale la pena, son muchos los niños. La verdad, tratamos de darles juguetes de calidad y además con grandes elencos con los Reyes Magos, una obra de teatro y es que todo esto armoniza y vuelve a contar a la familia. Es lo que estamos haciendo y creo que es muy satisfactorio. Ahora, ¿cuántos niños se van a ver beneficiados con esta llegada de los Reyes Magos a esta sede alterna, si le podemos llamar, no? Sí, son 10 mil niños en diferentes puntos, insisto, en más de nueve puntos de la alcaldía y que ahorita pues estamos precisamente en la colonia Morelos. La Morelos pues es una colonia muy complicada por su ubicación que está pegado a la Cautemo, que es Tepito, pero la verdad es que estamos muy contentos de aquí, ya pasamos al pueblo de Empleyendo los Baños, ahora vamos a ir al pueblo de la Nishuca, ya pasamos a la Moquesuma y a varios puntos. Entonces está dando un juguete. La idea es que ninguna niña y ningún niño se vaya sin los brazos, sin las manos, sin los brazos vacíos, es decir, se lleven todos un juguete de calidad y eso es lo que ha impulsado la alcaldía. Ahora, esto sumado a la pista de hielo que tienen en la alcaldía, ¿es correcto, alcalde? Así es, así es. Esa sí es de hielo. Esta sí es de hielo. Esta sí es de hielo. Sí, sí, yo también sé dónde es hielo. Se pusieron tres pistas, una en la Esplanada, otra en la zona de los Arenales, en el Parque de las Palomas, y otra que se puso exactamente en la colonia federal, un autobogán de hielo que se puso en la colonia Montezuma. Y pues los niños felices, la verdad es que son cuestiones gratuitas para ellos y que nosotros presupuestamos con tiempo y que nos alcanza para traerles estas diversiones y sobre todo que se cierra con broche de oro ahora con el Día de los Reyes. Los niños ya en un par de días entran a la escuela y pues la verdad ahorita están llevando un juguete de calidad y la idea es que son casi 10.000 niñas y niños de la escalera de Seno Carranza que se van a llevar un juguete a sus casas. Muy bien, pues gracias alcalde, estamos pendientes, que tenga buen año. Gracias, un abrazo a tu auditorio. Feliz año. Feliz año.